Para ese tiempo ya, yo ya me había juntado con otro señor aquí en México. Dice, ¿por qué no se salen de ahí del Tío Plácido y buscan otro tipo de trabajo, de giras y todo eso? Y le hicimos caso. Y así empezamos a salir mi hermana y yo en las giras. Pues a veces nos pagaban, a veces no, y... Ay, nena, ¿dónde es papá? Total, así estuvimos batallando. Pues ya pasaron los años. Pues nosotros llegábamos del restaurante del Tío Plácido muy tarde, a las 3, 4 de la mañana. Y no acostumbrados a desvelarnos, pues era muy difícil para nosotros levantarnos temprano. Y además, pues no teníamos obligación de nada. Entonces, una señora que vivía ahí, pues siempre nos hablaba, pero nunca nos decía nada, ¿verdad? Sino que nos ponía botellas en la escalera de vino vacías para que el dueño del edificio dijera que éramos nosotros. Y ahí me tenías batallando. Me mandaba a llamar el señor y dice, pues quiero que me desocupen el cuarto. Le digo, ¿por qué? Pues le estamos pagando. No dices que tengo muchas quejas de ustedes. Y ahí me tenías llorando. Ya aclarábamos las cosas y ya volví otra vez a estar tranquila. Ya hasta que me junté con este señor, ya buscamos otro departamentito ahí en Argentina. Y solucioné mi problema de estar ahí aguantando al señor que cada rato me corría. Ahí en Argentina, pues ya me traje mis hijos. Y así empecé a salir en giras. Nos íbamos a Tampico, a Poza Rica, muchos lugares. Tú sabes aquí las vecindades cómo son. Ahí en Argentina era un edificio y pues la gente vivía bien. Casi nunca te llevas con nadie. Yo soy de las personas que buenos días, buenas tardes y nada más. En México podías andar a las 2, 3 de la mañana en la calle caminando y felices. No, yo nunca pasé una agresividad. A cualquier lado que fueras a tomarte una copa, era estar viviendo, conviviendo muy bonito. Mucha bohemia, era bonito. Pues en cuestión mía, ya te dije, el primer marido, pues ni a Dios le dije. Porque salió casado y fue una vida muy difícil para mí siendo una chamaca. Aún así aguanté 7 años. A los 7 años me vine para aquí a México, al DF, y empecé a hacer otra vida. El segundo marido que tuve era un señor trabajador. Me llevaba muy bien con él. Creo que sí me quiso, yo también lo quise muchísimo. Nada más con el defecto de todos que siempre hay una primera vez del engaño. Ahí es donde torció la puerca al rabo porque ya no eres feliz. Ya suceden muchas cosas que a uno de mujer no le gustan. Sobre todo el engaño. Porque una de mujer puede pasar pobreza, hambre y lo que tú quieras. Pero ya cuando te engañan marido, ya se destroza todo. Y creo que es lo de todos. Empieza muy bonito, pero termina el matrimonio y nada. Muchos engaños y mucha gente que maltrata a las mujeres. Yo no me puedo quejar de eso, de maltrato, porque no lo viví. Y creo que hay muchas mujeres que son maltratadas, pero así son, se aguantan. Por amor hace uno todo. No, no tenemos por qué caernos. Tenemos que existir, tenemos hijos, tenemos por qué vivir. Y no debemos darle gusto al hombre, ¿verdad? Además nacimos solas. Uno más, uno menos. Pero yo estoy hablando de lo mío. Yo no voy a hablar de otra gente. Yo digo cómo fue mi vida. No puedo decirte que sí puede ser culpa de los dos. Y además no puede ser mi culpa el que el marido que tuve me haya engañado. Cuando yo sé que lo adoro, estoy trabajando con él, estoy en la lucha. Porque el hecho de que yo me vaya a trabajar a otro estado, a ganarme un céntimo, no da lugar a que el marido que yo tenga ande de facilito. Yo digo una cosa que en la vida se puede hacer todo. Porque él me pudo haber engañado, pero no echarse compromisos de tener otro hogar. Eso ya no es perdonable. Yo sé que todo el mundo falla, pero ya el hecho de que tú tengas ya otra mujer por otro lado, pues como que suena mal.